¡Hey! ¡Hola, señores y señores! Bueno, pues, ¿por qué estoy aquí una vez más? Porque es momento de... Así es, bueno, más bien... ¿Qué tal estuvo tu baño, amigo? No, muy divertido, no, no... Pues yo no me voy a quedar con las ganas, así que mi amigo Melvin y yo vamos a retar al Dani Boy una vez más para concursar en este desempate, esta revancha, y vamos a jugar otros juegos que está dentro de la página www.chococrispeys.com.mx que ustedes se pueden meter y pueden jugar todos los juegos que hay ahí y vamos a hacerlo, como siempre, contratiempo, ¿les parece? Ok, a ver, venga, aquí tenemos el laberinto que estamos viendo aquí, el chiste de este juego, lograr llegar a la X. ¿Estás listo, amigo? ¡Estoy listo! ¡Dale! Ok, perfecto, tenemos que ir tocando los puntos aquí. Guille, guille, guille. Muy bien, muy bien. Ok, 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 siguiente. Ok, muy bien. ¡Madre de Dios, no! ¡No, no, no! ¡No! Ok, tú no dan ni voy. ¿Estás listo? 5, 4, 3, 2. Sí, sí, bueno. Ok, venga, está siguiendo los puntos. Está siguiendo el laberinto. Ahí va, ahí va. Un poco sinuoso. Ok, va, siguiente. Venga, venga. Ok, ok, venga. ¡Tasí que yo soy el ganador! Ok, señoras y señores, el siguiente juego. Vamos a jugar en encontrar el desayuno saludable. Tenemos que agarrar los elementos y servírselos a Sofi en la mesa, los cuales sean saludables. ¿Cuál es un desayuno saludable, Dani Boy, por ejemplo? Pues una pizza. No, ¿cómo estás, Dani Boy? Tiene que ser tal vez un cereal, unas manzanas, una sandía, una barrita. Venga. Listo. 3, 2, 1, dale, amigo. Venga. Ok, perfecto. Dice muy bien. Ok, empieza fácil. Empieza fácil. Ok, después. Segundo nivel. Pues obviamente, ¿no? Los dulces no son parte del desayuno saludable. A veces, ¿sí? Sí. Pero a ver, este, ok. Ok, empieza muy bien. A ver, ahí está. Ok, muy bien, amigo. Es el turno del Dani Boy. Dani Boy, ¿estás listo? Inicia ya. Dale. Ok. Una barrita, una, ¿por qué no? Unas fresitas, unas panditas, ¿por qué no? No. ¿Por qué no? No es un... No es un... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok, vale, vale, vale. Venga. Seguimos, unas naranjitas. Nada, nada, nada. ¡Ah! ¡Ah! Ok, vamos a regresar a jugar uno de los juegos. El que más nos gustó del anterior. Está muy divertido. Y además tiene animales, castores, osos. Nos encantan los castores. Nos encantan los castores. Entonces, vamos a iniciar. Venga, amigo. Venga. ¡Tan, tan, 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 tan. Una ardilla. Muy bien, muy bien. ¿Entra la ardilla? Ok, es un lago. ¿Por qué? Son unos patitos, son estos patitos. Ok, dos. Ok, muy bien. Después son estos patitos. Y se... ¡Ay! Y corriendo Dale Este, este y el este cosa y el este ¿Qué pasó? Es que si está como Tiene su truco, eh Está muy bien, muy bien Eso no es un lobo Señoras y señores Tenemos al ganador De el reto Ese es mío, dámelo Tengo dos choco crispies Tengo dos choco crispies Y el castigo, señoras y señores Es que lamentablemente el Danny Boy va a tener que Morder un chile habanero Afortunadamente Tengo aquí un poco de leche, tengo aquí un poco de agua Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡No! Está tremendo, eh ¡Gracias! ¡Gracias!